Gracias por continuar con nosotros en hoy en Durango y arrancamos el programa de hoy pues con recomendaciones culturales, la Cineteca Municipal tiene películas que estamos seguros que serán de su agrado y el director, el maestro Juan Antonio de la Riva nos acompaña para darnos todos los detalles. Bienvenido maestro, ¿cómo está? Muy buenos días, pues con el gusto de estar aquí siempre en este espacio que nos proporcionan y que es muy grato poder informar, dar a conocer que hemos ido incrementando la asistencia del público que se puede decir más o menos de una manera fácil y sencilla pues tal vez no sea tan complicado, se puede llevar a escuelas, se puede llenar la sala pero la gente ha estado yendo por voluntad propia que es la mejor manera de ir al cine a ver algo que les interesa ver y hemos tenido ciclos muy afortunados, el tour de cine francés, el ciclo de cine de terror, varias películas muy atractivas latinoamericanas, entonces creo que todo va muy bien y esta semana tenemos una noticia importante, fíjese que en marzo de este año estuvo aquí en Durango el cineasta chileno Miguel Itín para asistir a un homenaje que se le hizo dentro del Festival Internacional de Cine, se le otorgó el Centauro de Oro y precisamente este martes, este martes pasado, ahí está el cartel de este reconocimiento que se le hizo en Durango y ahora la Cineteca Nacional el martes pasado le acaba de entregar la medalla de la Cineteca Nacional también como un reconocimiento a su trayectoria cinematográfica y tuvimos el gran placer y el gran orgullo de acompañarlo a él y al director de la Cineteca en la ceremonia formal que se hizo para este efecto. Nos da mucho gusto porque todo esto empezó en Durango, entonces ahora México lo reconoce, es un cineasta quien también ya el gobierno de la república le entregó en su momento la condecoración del águila azteca como un extranjero distinguido que ha trabajado en México y ahora esta medalla de la Cineteca Nacional solo se entrega a cineastas extranjeros, es la tercera vez que se entrega, entonces ha sido pues todo un orgullo saber que este camino de reconocimientos haya empezado este año en Durango y fue muy grato acompañarlo, ver su película, su primer película que fue la que se exhibió el martes, El Chacal de Nago el Toro, y estar conviviendo con el gremio cinematográfico alrededor de esta gran figura del cine latinoamericano. Sí, se como da vuelta pues las actividades, en este año en marzo estaba aquí en Durango recibiendo el Centauro de Oro y esta semana que transcurre, bueno pues allá en la Cineteca Nacional en México y que allá pues también se consume mucho cine y es muy padre reconocerse en esa zona, ¿verdad? Así es, no, no, bueno, la Cineteca Nacional es un lugar privilegiado, afortunadamente desde su fundación la Cineteca de Durango tiene nexos con ellos, tenemos convenios y una relación de trabajo de toda la vida que a veces por los cambios políticos se ha dejado de lado pero se ha podido retomar cuando es necesario y en este momento tenemos una estupenda relación y muchos planes para seguir trabajando de manera conjunta. Pues por supuesto que esas son buenas noticias para todos los cinéfilos duranguenses que por cierto, bueno pues también están invitados para la película que se proyectará esta semana. Así es, tenemos una película italiana desde el año 2016 y que es dirigida, es muy reciente, es prácticamente un estreno, ya se estrenó en México y es la última película de un director muy destacado nacido en 1956 de origen italiano que es Giuseppe Tornatore, el director nada menos que de esa película mítica que es Cinema Paradiso. Muy bien. Entonces esta es su más reciente película para continuar este, pues conociendo su obra cinematográfica, es una historia de amor así como la que a ustedes le gustan, un tanto trágica porque aquí lo que no es el final, lo que no es feliz es el principio. Trágico el principio. Trágico el principio, pero la película es muy original, es muy original y bueno, este, con un par de actores también estupendos de la mano del director Giuseppe Tornatore y con la música del gran maestro Ennio Morricone. Que, ay, que el maestro Ennio es muy reconocido también actualmente. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, pues ¿qué le parece si vamos a ver el trailer? Adelante. Adelante. Es lo mismo de estar aquí como estar ahí, excepto que no puedo tocarlo. Debería haber pensado en un sistema para dejarme volver en contacto con usted. Se ha parecido sin, algo que no debería tener parte de nosotros. No puedes dejarme en un mace con no exit. All I ever want said, all I ever needed is here and I'm here. My mistake was not meeting you sooner. My mistake was not meeting you sooner. Bueno, pues ahí está el tráiler. Me decía el maestro que el principio es trágico, pero igual se desarrolla de una manera favorable, esperemos. Sí, pues es una historia de amor que va más allá de la muerte, como los personajes tratan de mantener viva la esencia de la relación amorosa. Entonces, más allá de ese momento tan desafortunado. Y la forma en que está hecha en la película es muy original y muy recurrente a la nueva tecnología. La tecnología también nos puede ayudar a hacer que esas historias trágicas, pues no lo sean tanto y perduren más allá de ese momento tan doloroso. Bueno, si usted es fan de este tipo de película, le recomendamos mucho que vaya. Ya, que por cierto, hay directores como él que tienen un sello, aunque utilicen diferentes elementos, como que sabes que las películas son de él, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen esa como esencia. Cada director logra tener un estilo y una esencia. Creo que Tornatore justamente tiene ese don, esa particularidad. Cuando los directores tienen ese sello distintivo, se habla de grandes maestros. Puede ser que a veces tengan películas fallidas, puede ser que de pronto no logren recuperar el prestigio ganado por una película como Cinema Paradiso, pero indudablemente que siempre nos están mostrando un punto de vista muy original y muy personal sobre muchas cosas, ¿no? Claro. Tiene películas memorables como aquella con Marcelo Mastroian y Todos están bien, o aquella película que dio a conocer al mundo a Mónica Bellucci, Malena, una película con Roman Polanski, Gerard Depardieu, en fin, una gran trayectoria cinematográfica. Para los cinéfilos no podremos olvidar Cinema Paradiso. Muchos dicen que no se ha vuelto a hacer una película como esa, pero la hizo él. Claro, pues es que se convierten en películas de culto y ya no tienen punto de comparación. Y sin embargo uno ve las películas que él hace pues esperando que tenga ese chispa. Sí, yo creo que tiene la chispa, pero empezó digamos que muy arriba. Claro. Empezó con una película que se ha vuelto mítica para los cinéfilos, pero sin embargo se ha mantenido trabajando. Tiene ya más de 15 películas después de Cinema Paradiso y este es el momento en que podamos revisar la más reciente. Bueno, pues está padrísima. Al final del trailer le estaban apareciendo los horarios, pero si nos los repite más. Por supuesto, va a estar a partir de hoy viernes 10 de noviembre hasta el miércoles 15. Y desde luego los horarios son los habituales, 16.30, 18.45 y 21 horas. Y sabe usted que de antemano cuentan con cinco pases dobles para los espectadores. Excelente. Pues llámenos al 812-3360 y al 812-6288 para que se anote por alguno de los pases de regalo. O también por el WhatsApp puede anotar su nombre y su teléfono, enviarnos un mensajito por ese medio para que se pueda ganar también estos boletos. En pantalla están apareciendo las líneas de contacto, también tenemos las redes sociales. Gracias, maestro. Y cuéntenos, por favor, sobre este tipo de películas en cuanto a los géneros. Hemos visto que se pone romántica de repente la cineteca. ¿Cómo podemos nosotros estar al pendiente de... Ya tuvimos el ciclo de terror, pero si queremos ver más misterio, más... ¿Cómo van a estar los géneros? Es muy... iba a decir como arbitrario, no. Tiene que ver con una afición cinematográfica, con un gusto por el cine. Que es el... yo estoy programando. Y entonces, por ejemplo, el ciclo de terror fue una demanda del público, porque ya se había establecido... Y está muy ad hoc a la temporada, por supuesto. Y el año pasado no lo pudimos llevar a cabo por la premura de haber llegado en ese momento y no tener preparado. Pero de pronto estamos programando las películas más actuales que llegan a México para ponernos al corriente de lo mejor del cine contemporáneo. En los jueves de cine clásico recurrimos a la memoria fílmica, que está a la mano también para mostrarle a los espectadores todas esas películas que han sido piezas claves de la historia del cine mundial. Y luego los ciclos, pues se van conformando de diferentes maneras. A veces nos solicitan, hemos podido hacer un ciclo de rock, un ciclo de cine judío, un ciclo de la tercera edad. Pero en otros casos también tenemos que buscar las películas sobre cineastas para hacer una revisión o un análisis del trabajo de cineastas fallecidos, contemporáneos, importantes y fundamentales. Yo creo que lo mejor es estar atento a la sorpresa. También el cine, la cartelera es una sorpresa, pues que es lo mismo que nos lleva a buscar los viernes, que llegó esta semana a la cartelera. La Cineteca también maneja un poco ese tipo de sorpresa. No sé qué vamos a ver el próximo viernes, pero seguramente será una película que le va a gustar mucho a todos los cinéfilos. Eso sí de antemano, porque esa es mi preocupación. Nuestra preocupación es que el público tenga la mejor cartelera posible para que no se sienta defraudado de asistir a la Cineteca. Puede ser irregular, puede variar un poco, pero indudablemente que siempre encontrarán cine de calidad para poder ver. Excelente. Bueno, pues ahí está la recomendación de esta semana. Recuerde que el próximo viernes nosotros le estaríamos dando a conocer la cartelera. No se puede perder también los jueves clásicos. ¿Ayer qué se estuvo? Ayer pasamos una película francesa fascinante, que fue Los paraguas de Cherburgo. El público, también le puedo decir, mucho público joven, público de diferentes edades y muchos jóvenes, salieron realmente fascinados de la maravillosa película que pudimos ver el día de ayer. Claro, y es que además no es algo que uno tenga oportunidad de ver a lo mejor de manera común. O sea, no es algo que te estén bombardeando porque ya no es algo actual. Así es. Sin embargo, pues qué bueno que tenemos la oportunidad de verlo. Y el privilegio de verlo en pantalla grande y con un buen sonido es realmente algo que vale la pena de ver. Excelente. Bueno, maestro, pues le agradezco mucho que nos haya acompañado. Al contrario, muchas gracias. Y nos vamos a ir a un video de María Serrano. Es una canción de ella, esta cantante duranguense, que por cierto la tuvimos pues recientemente, me parece que en el especial de Día de Muertos. Y nos estuvo acompañando, dándonos un poquito de su talento y ahorita la vamos a ver. La noche se pinta en colores Es una feria de flores Recuerdos se hacen presentes En la noche de noviembre Niños brincando entre tumbas Cantándole a la luna Risas y llantos se mezclan Historias que están frescas Mujeres hablando de amores De recuerdos y dolores La noche siempre es bohemia Para el que de este mundo ya parte Luzes de veladora Alumbran el camino Puedes escuchar Su murmullo Lejos amores se encuentran Y que el amor te ascienda Velas alumbra la noche Alumbrando la al que llega De cuantos no tengo cuenta Serán más el año que tra La noche siempre es bohemia Para el que de este mundo ya parte Luzes de veladora Alumbrando el camino Puedes escuchar Su murmullo De cuantos no tengo quien te asciendaesque La noche siempre es bohemia Para el que Praise the pourrez Que la noche siempre es un utero Puedes escuchar Su murmullo Así simplemente es sobre tu amor Oye, me gustó mucho la bancuerna que hicieron Como que los dos tienen ese No sé qué, qué, qué sé yo Pero pues espero que al público también le haya Gustado esta propuesta De dos duranguenses, que es muy bonito Pues darles el espacio cultural y artístico Como lo que tú desas al principio del programa Pues que tengan una plataforma Donde puedan dar a conocer su trabajo Oye, y la niña, recuerdas que María Serrano Llegó a venir con su niña muy pequeña La niña la porteaba y ella Pues cantaba incluso con su bebé Aquí en el pecho Sí, ella venía a hablar, me acuerdo De crianza con apego Ella decía que la forma ideal de criar A tus pequeños es precisamente traerlos aquí Entonces ella venía y hablaba de la crianza con apego Pues precisamente con su bebé En las, ¿cómo se llaman? Pues unos les dicen fular, otros les dicen reboso Sí, y ella los traía Y la niña durante las entrevistas Ni pijama, tranquilísima Entonces pues... Ya quisiéramos unas Y mira, la vida está bien grande Sí, ya está bien Y también ahí en la artisteada Sí, pues excelente un saludo a los tres Oye, fíjate que tenemos saluditos Mira, a través de nuestra transmisión de Facebook Live Dice Diego Herrera Saludos para ti Claro que sí te vamos a mandar saludos Diego, ya los anda peleando Ese hombre es muy conflictivo Ay, hola Diego, un saludo para ti Sabes que te queremos mucho Y además Cosme Correa también dice saludos y bendiciones Alejandra y Karina que tengan un excelente inicio de fin de semana Pero claro que estamos muy contentos Lo andamos esperando Oye, fíjate que también Raúl Rosas dice Buen día, bendiciones Bendiciones también para ti Gracias por comunicarte con nosotros a través de redes sociales Y a través de WhatsApp Espérame, déjame desbloqueo esto Fíjate que también un fiel televidente Dice saludos para todos ustedes en este feliz viernes Fin de semana fabuloso, lleno de bendiciones Desde Chalchihuites, lugar donde nace la primavera Nos hace falta primavera Mándanos tantito, ya está siendo primavera O de perdido como dice la canción Que hagamos del invierno primavera también Pues sí, aunque no sean Chalchihuites A ver, aquí en Durango Aquí Oye, cuando regresemos Nos va a estar acompañando la cantante Isabel Pinedo No se lo puede perder Quédese con nosotros Contrata un fracaso